Estamos aquí pasando por un sitio y no estamos asustados Para nada Es el final de la moneca Bambino, bambino No hay miedo No hay miedo No hay miedo No hay miedo Newcast al MeCC Oye, que increíble Tanto informe Oh, ese va...Ese va preso Gracias por ver el video.